...presenta este acústico, Balcón Sessions, Cerveza Corona, siempre aquí en el Parafin Estudio. Y hoy le damos la bienvenida a la primavera con Circe, ¿con qué arrancan? Con Remolinos. Cuando quieran. Una suerte de oportunidad para respirar. Remolinos de inseguridad en mi mente. Es el aire que vuelve a vibrar, los tesoros que vuelven al mar, en tus brazos voy sin gravedad. Un fragmento de la realidad se desprende. En tus ojos la profundidad que me puede. Es el aire que vuelve a vibrar, los tesoros que vuelven al mar. En tus brazos voy sin gravedad. Sin gravedad, sin gravedad, sin gravedad, sin gravedad. En tus brazos voy sin gravedad. En tus brazos. Y el primer tema de Circe, Balcón Sessions para Fin Estudio, dándole la bienvenida a esta primavera, a este verano que se va poniendo de a poquito. ¿Se escucharon bien? ¿Se escucharon bien? Perfecto. Es re lindo. Y estar así como tocando un temita tan acústico en un balconcito es traer lindos recuerdos. Está buenísimo. Bueno, lindo atardecer. ¿Van con el segundo tema? Vamos con el segundo tema. Mirá, este tema también es del último disco. Se llama Desaparecer. Recién sonó en versión disco. Ahora va a sonar en versión acústica. Y ahí va. A veces soy de quemar. Insisto hasta desintegrar. Migrando voy al azar. Me sienta bien la oscuridad. A veces dejo de sentir el pulso en los excesos y la desesperación. Y sé muy bien que en este mundo no hay un lugar para este torpe impulso que hoy decidí. Sigo tratando de desaparecer, contaminándome al caer, noche soñando con el amanecer. La furia de la humanidad perturba mi cabeza. La fiebre de la humanidad. La fiebre de lo marginal. Sospecho que se va a quejar. Ya me cansé de no encontrar el rumbo en los suburbios de la determinación Y sé muy bien que en este mundo no hay un lugar para este torpe impulso Que hoy decidí, sigo tratando de desaparecer Contaminándome al caer, noche soñando con el amanecer Desaparecer Sigo tratando de desaparecer Contaminándome al caer, noche soñando con el amanecer Desaparecer Al caer Desaparecer Desaparecer Aplausos y más aplausos para Circe estrenando Balcon Sessions Primavera. Espectacular, ¿eh? Muchas gracias. Un placer Y por supuesto lo van a poder revivir en vivo y en HD en surfandrock.tv Gracias Luli, gracias muchachos Y suerte en lo que queda en la tangente Muchísimas gracias Rama, un placer venir a tu programa, esta radio que siempre menciono que está hermosa, cada día más linda Las bandas tienen que venir muchísimo acá porque está hermosa tu radio Felicitaciones Circe Balcon Sessions para Finestudio Surf and Rock Radio Aplausos